. Es muy divertido. Yo ya tenía arena. Es mucho divertido. Yo creo que se tardó más en tirar lo que en levantar. Está comprobado, si hubiera ahorita no nos trajimos, pero tornillos, guasas, tuercas... Yo tengo un video, no sé si se lo mandé. Puede ser que es acción mecánica. ¿Y la velocidad la calaste? ¿Sí te dijeron que la velocidad ahí? Sí. Sí, de hecho, allá sí... A mí no me hicieron la velocidad ahí. Me la llevó a helio, nada más me la dejó ahí. No me estoy contando. Engánchale una, me la saco. A la vuelta. A ver. Una de otra. A ver. A ver. A ver. A ver.